Teo, te quiero, ay, a nadie le hago caso Tú, Tere, y mi, Kere, son como el agüita de un río Que atrás no pueden volver Son como el agüita de un río Que atrás no pueden volver Son como el agüita de un río Ay, ¿qué viste de un negro luto? No van a prender mañana Y tú que negro lo tienes, madre Y échate un velo a la cara Y tú que negro lo tienes Y échate un velo a la cara Ay, sí Ay, mi madre me dijo a mí Que aunque eres de poco tiempo No le criaba a raíz Ay, aunque eres de poquito tiempo Que no le criaba a raíz Ay Pasa, toma, toma, toma Dale Y de Madrid han venido Varios pintores Tan malantaranta Para pintar la viento Y los colores Várgame tío Es tú de cuando yo Cómo te llamo Porque tú no eres tú Baby Cómo te llamo Cómo te llamo Cómo te llamo